Oye, esta es la nueva veneración Los que no venían han llegado ya Los que no venían han llegado ya Y los que venían han llegado ya Y los que venían han llegado ya Y los que venían han llegado ya Cantemos, cantemos, vamos a cantar En esta gran fiesta de la Navidad Y todos pidamos con sinceridad Por un año nuevo de prosperidad Los que no venían han llegado ya Los que no venían han llegado ya Y los que venían han llegado atrás Y los que venían han llegado atrás Yo, Miki y Mari, los quiero invitar Para una parranda de la Navidad Y todos contentos vamos a cantarle A mi pueblo rico en la Navidad Los que no venían han llegado ya Los que no venían han llegado ya Y los que venían han quedado atrás Y los que venían han quedado atrás Tanto con salsa y con maña Vive el asalto de Navidad Esta noche nos vamos a parrandear Vive el asalto de Navidad Esa noche nos vamos a parrandear Si me dan pasteles no me den cuchara Porque mami dijo que me los llamara Vive el asalto de Navidad Esa noche nos vamos a parrandear Vive el asalto de Navidad Esa noche nos vamos a parrandear Si me dan pasteles Si me dan pasteles no me den poquitos Porque en casa somos Ciento bien y siento Vive el asalto de Navidad Esta noche nos vamos a parrandear Vive el asalto de Navidad Esta noche nos vamos a parrandear Se va la nueva generación Si esta no regresa Pasa a la segunda playa Ahí no Esa noche nos vamos a parrandear Esa noche nos vamos a parrandear Si me dan pasteles no me den poquitos Que me dan pasteles no me den poquitos Esa noche nos vamos a parrandear Gracias por ver el video